Hacer una residencial para que la gente se sienta cómodo, a gusto, no tenga que salir para ninguna piscina, ni a ningún club. ¿Qué me decía? Calderón allí. Están fabricando, pero no van a hacer piscina. ¿Y qué pasó ahí? Se equivocaron. Eso es un factor muy importante, ya ahora mismo en una residencial. ¿Y esta gente aquí, qué fue lo que pasó? Ellos van a fabricar ahí y van a hacer... Tenían pensado hacer dos casas. ¿Y con esta gente aquí? Esa casa tiene piscina. ¿Esta que está aquí? Sí, la de dos plantas, la de dos niveles. ¿Y la otra? No, no tiene piscina. Cuando yo veo el terreno y quiero comparar, Javier, cuál es mejor entre este terreno y el otro, me doy cuenta que la imagen es algo así. Tenemos un terreno grandote de mil metros, double, que es el que estamos ahora, ¿correcto? Y tenemos otro pequeñito que... ¿de cuánto era que tenía? De 4,50. Este es el de 4,50 y este es el de mil. La única cosa que yo veo para tomar la decisión es primero darme cuenta si los dos, Darwin, están en la misma etapa de desarrollo. Si las zonas más o menos están en proceso. Si el entorno que tengo, la casa que me queda en el frente, en los lados, tiene más o menos el mismo nivel. Y de ser así, lo otro que tengo que ver es que lo que quiero lograr en estos apartamentos es rentabilidad. ¿Cómo yo les saco más a estos dos proyectos? Lo que pasaba antes, Javier, creo que usted dice Javier, era que hacían un apartamento, pero era muy lo que siempre se ha hecho. No tenían lo tradicional. Y por ser tradicional, pues la gente no se sentía atractiva por eso. Y no compraban o no rentaban. Eso era Darwin. Cuando veo mil metros cuadrados y 400, sé que lo que le falta al mercado es quizá una gran piscina. No quiero decir que sea cara, sino una piscina que permita la comunión de la familia, como dice Javier. Una piscina que realmente ayude a darle más valor a lo que va a pasar aquí. Tengo que saber que la piscina también es un costo. En la medida que esa piscina yo la hago en el terreno pequeñito, lo que estoy diciendo es que estoy gastando un dinero para una piscina que solamente le va a subir el valor a 8 unidades de apartamento. Entonces hacer una piscina para 8 unidades, la piscina me va a salir cara. Sin embargo, cuando hago la misma piscina en el terreno de mil, me costó lo mismo, pero aquí el terreno tiene 30 apartamentos. Esta piscina le está dando valor a 30 apartamentos, mientras que esta chiquitica solo a 8. El costo es igual, porque es un espacio residual. No es que la piscina es de un apartamento, no, es del conjunto. No es que la piscina es de que yo la puedo cambiar o la puedo unircar. Y como la piscina la voy a usar una verme, necesito saber que este espacio residual se lo tengo que dar al terreno que tiene más amperaje. Por eso, Dawin, cuando tengo dos terrenos, tengo que le ir siempre al que yo le pueda sacar más dinero, aunque lo haga por etapas. ¿Qué significa en etapas, Dawin? Muy fácil, vamos a verlo así. Si este milote y yo hago la piscina en el centro, lo que estoy diciendo es que todo el espacio. El espacio de piscina lo voy a hacer en el lindero. De manera que cuando hago la primera etapa, la primera etapa de edificaciones tiene el edificio y tiene la piscina. La segunda etapa de edificaciones tiene el edificio y tiene la piscina. La tercera etapa de edificaciones tiene el edificio y la piscina. Genero un área común dentro de milote, que tiene piscina, barbecue, terraza, todo el estamento que quiera ponerle, que está en el lindero. Y atrás de esa área social voy generando las etapas. Una, dos y tres. Esta área social que está aquí no le pertenece a ellos, le pertenece al condominio, a nosotros, ¿verdad? Al condominio, esta área social. Y todo lo que está de ahí para atrás son los apartamentos. Pero quien me renta y quien me compra, lo que está enamorado de esta gran área verde social. Y este elemento que me salió muy barato, porque lo estoy dividiendo entre 30 apartamentos. Calderón, no tengo el dinero para hacer 30. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan con, por parte, 10, 10 y 10. Si cometen el error de tomar la piscina y hacerla aquí, solamente le cae una etapa y que está lo mismo. Perdemos. Otra cosa, Javier, importante. Cuando tengo un diamante, que es la piscina, necesito ponerlo donde más se vea. No lo puedo esconder atrás en el patio. No lo puedo poner, no lo tengo que poner en esta primera línea para que el que pase entregar y diga, ¡Wow! ¡Qué piscina tiene Javier! ¡Qué piscina tiene Javier! Y ese atractivo es lo que me hace que yo rente más caro. Siempre vamos a buscar la manera de ver de qué forma en este proyecto Darwin y Javier se ahorran 3, 4, 5 millones de pesos, ¿ok? En el buen escrutinio del terreno y a la misma vez rentan 2, 3 veces más caro. Entonces, en la medida que van, se ahorran por aquí 2, 3, 4 millones. Y aquí arriba tienen algo más atractivo, más deseado, pues lógicamente van a lograr el objetivo, que es rentabilidad. Sé una cosa, cuando tengo terreno vacío allí, y tengo terreno vacío aquí, vacío allí, tengo muchos proyectos de apartamentos que se están haciendo, que no van a tener piscina, que no están pensando en esto. Por ende, esta área social que estamos haciendo aquí adelante, en algún momento se la puedo alquilar a los vecinos que están aquí, ¿me entendió? Porque la escasez de ese espacio social va a hacer que sea muy atractivo para el vecino. Y la gente del vecino que ha alquilado aquí, me van a decir, calderón, tengo un cumpleaños, y me van a alquilar de adelante, ¿qué quiero decir con ese? Cuando vayas renta a tu apartamento, tengo que poner claro que esa área social de piscina, de barbecue, de jacuzzi, de lo que yo haga, muy atractiva, no es solamente de los edificios que están aquí, sino es un elemento aparte que se puede rentar un horario a los demás. Y así Javier y Dawin le sacan dinero por etapa a los apartamentos y por etapa a la piscina. Ahora sí tiene sentido. En algún momento, en esta área social, como vamos a tener mucha circulante de gente, voy a cambiar parte de los apartamentos que están en el primer nivel y los voy a convertir no en apartamentos, sino en locales, comerciales, boutiques, que alimenten en salida de piscina. Si yo hago un apartamento de 10 a 12 mil pesos, lo que estoy diciendo es que el mercado criollo, con un sueldo que tiene normal, no le alcanza para pagar más, aunque tenga donde sea el tamaño del bolsillo que tiene el mercado. Entonces, nosotros, Dawin, tenemos que tomar la decisión. Si es el primer nivel, que está frente a la piscina, eso que va a pasar y que está frente a la piscina, nosotros lo hacemos local, comercial, o lo ponemos apartamento, porque el apartamento me va a dar 12. Sin embargo, si yo subo el apartamento al segundo nivel, el edificio que tengo va a tener una piscina que es así. En esta área social que vamos a hacer del edificio, la edificación va a tener varios niveles. Aquí vamos a tener el tema de la piscina degradada, los jacuzzis, los aislamientos, todo, y la calle. Yo estoy consciente que en la medida que tu apartamento tiene visual a la piscina, eleva el costo. Pero este apartamento de aquí abajo va a costar 12 mil pesos. Va a costar muy poco. Yo necesito hacer un local boutique que dé asistencia a las actividades que se den en la piscina. Y en vez de alquilarlo en 12, como es un negocio, o alquilar en el doble, en 24. Porque lógicamente, como la piscina va a tener gente del local, de los apartamentos y de los vecinos, eso va a generar dinero. Si tengo la piscina solamente limpia y yo quiero comerme una pizza, ¿qué hago? Tengo que salir a buscarla. Se la pico a los niños a mí mismo. Y vendo, y vendo, y vendo, y vendo. Entonces, como es un local comercial, lo que estoy buscando es bautizar parte de ese primer nivel para que dé acceso a la piscina. Y no lo alquilo como apartamento, sino como local comercial. Porque me da igual, Darwin, que el dinero me venga de apartamentos o de locales. Lo que quiero es que me venga más. Entonces, voy entendiendo que cuando tengo un volumen grande de personas viviendo arriba, en la medida que yo subo los apartamentos al segundo nivel, ellos se sienten más seguros. Porque pagan un segundo nivel y pagan más. Si lo subo un poquito más al tercer nivel, se sienten más seguros todavía. Y ya el cuarto nivel puede tener una terraza independiente con una piscina semi-privada, jacuzzi en el techo y demás. Pero voy categorizando el proyecto en lo que va a pasar. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y a cada uno le saco dinero diferente. Lo mismo con el espacio social, lo mismo que con los vecinos. Entonces, de ser así, uno dice, en un proyecto como este, que va a ser el primero, aquí, en los jardines, el primero, en Santiago, ¿qué cosas le podemos poner, Javier? Porque voy al apartamento del lado y ¿será que tienen internet incluido? No, no tienen internet incluido. ¿Será que tienen una fachada moderna, muy atractiva, llena de escritales? No. Entonces, me voy adueñando al ser el primero, que tiene ciertas condiciones. Esto significa que el edificio sea caro. Entonces, significa que cuando puedo aglomerar una cantidad de apartamentos, tengo presupuesto para poner comodidades que el vecino no tiene. Es sencillo. Ahora, si los vecinos fueran amigos míos, y todos nos diéramos, más fácil todavía. Pero eso nunca va a pasar. Por eso el proyecto siempre se va a tornar en función a los gustos del mercado de aquí, de los jardines, en Santiago. No de los gustos de Javier y míos. No de los gustos de los demás. A ellos. Porque ellos tienen escasez. Ellos quisieran vivir como en esa casa que tiene piscina, pero no pueden. Ahí hicieron el roof, hicieron la habitación arriba, la piscina atrás. O sea, viven aquí quizá el bolsillo no aguanta todo el mundo para una casa así. O sea, vamos juntándonos. Esto nos quita que en el futuro tengamos el Airbnb. Eso nos quita. Ok. Y que esa estructura todavía la vayamos a analizar mucho más por el concepto de BSS. Aparte de la piscina, también se tiene que vender un tema mucho de seguridad. Son hasta en proceso. Cuando tengo un tejeno muy ancho, la piscina, lo que me está diciendo es que quizá va a ser también muy ancha. En la medida que la piscina Infinity es muy ancha, lo que estoy diciendo es que vamos a tener 4 metros de ancho de piscina. Ok. Más o menos de ahí donde ustedes están. Como hasta aquí. Hasta ahí. 4 metros. Por todo el frente que yo pueda. De manera que los apartamentos que van a estar de este lado, aquí atrás. En la parte de atrás, voy a tratar de llevar los bloques, 3 o 4, para que tenga mucha visual a la piscina. Pero que se dé un lindero entre la piscina para que se le vaya a asociar. Esta primera mitad de los apartamentos en el primer piso van a ser locales comerciales. Que se van a rentar para el tema piscina. Y la otra mitad van a ser apartamentos básicos de una habitación, normalmente pancianos. Que no pueden subir calera. Ok. Pero si se la adquieren, pueden venir en cien de ruedas y ver la piscina aquí. En la calle, cuando la dividamos. Ok. Esto que ustedes ven aquí. Yo necesito, así se ve aquí, que la piscina esté por encima de la calle. Normalmente un metro. Para que cuando pase un carro, la puedan ver. Entonces hago una piscina elevada con un Infinity y eso es parte de la fachada que se va a ver aquí. Necesito que aquí caiga el agua como cascada. De manera que el diamante que tenemos se vea. Entonces lógicamente cuando veo, me comparan con aquel, con aquel y con aquel. Y no quiero ninguno. Yo quiero el edificio de Dawin y de Javier. Ahora sí, jala. Ya todo lo otro lo mando hacia atrás. ¿Tú ven la parte de aquí atrás? Todo lo otro lo mando. Lo que no me interesa que se vea, lo mando hacia atrás. Es muy importante que la piscina tenga una buena orientación al sol. Porque si no, estos edificios, si no lo entran bien, me pueden tapar la orientación al sol. Entonces voy trabajando en el sistema de orientación al sol para que esto pase. Entonces va a ser superativo. No estoy diciendo que la piscina debe ser cuadrada. Debe tener una plástica muy diferente a lo que la gente toma normalmente a B. De manera que digan. ¡Wow! Yo me quiero tener una oficina en la calle de Javier. No quieran salir de aquí. Y cuando la renta a los vecinos, la gente más cara. Los cumpleaños, navidad, los niños, ta, 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 ta. Ya lo vamos a llamar más adelante en los 3D, pero el concepto es ese. Está bien. Veo muy bien el tema de los muros, Javier. Aquí. Ahí le pusieron una columna de amarre. Eso está bien. Aquí lo empañetaron de este lado. El vecino que empañete cuando él pueda. Que no lo corresponde ustedes. O sea, ya aquí lo veo. Yo esto está prácticamente, si la separaron. Aquí a 60. ¿Ok? Ahí está bien. Y también tiene la columna para que aguante. Ya a esta altura está bien. Porque en esta altura yo no veo. ¿Ok? Una gente se tiene que empinar para poder ver lo que ustedes no veo. Y aquí también lo veo igual aquí. En esta parte de atrás es un buen ejercicio para darnos cuenta cómo está la tierra. Vamos a verlo aquí. Miren. Este es un buen ejercicio para darnos cuenta cómo es la tierra por abajo. La capa vegetal, es esa grama que ustedes ven ahí. Va cambiando mientras va bajando. Fíjense el color que ya tiene aquí. Y ya miren cómo va aquí. Y todavía no hemos encontrado la piedra. ¿Me entendí? O sea, que en esta capa todo eso que se está apoyando es sobre puramente arcilla. Y yo me apoyo de ahí, eso va para abajo. Se van dando cuenta. Si me apoyo ahí, ya eso no sirve. O sea, que en este tercero tenemos que seguir bajando mucho más nivel hasta que encontremos las rocas. Y sobre las rocas edificamos la casa, la estructura, el edificio. O sea, es fundamental entenderlo así. Este es un buen ejercicio para ver. Allí también se ve. Mírenlo allí. Todo el tema arcilla, allá abajo. También aquí. En los vecinos hicieron un muro de contención. Si se fijan en ese muro de contención, miren la separación que puso Javier aquí, que está bien, de 60. Y miren la que pusieron ellos allá. Es casi de 20. ¿Ok? La separación del acero. Allá arriba se ve. Para que pueda aguantar la fuerza horizontal que viene de allá. Principalmente cuando hay movimientos telúricos, cuando llueve y ese tipo de cosas. Eso es muy importante que lo veamos. Aquí se ve mucho la cimentación. Fíjense que ese muro ahí, ¿ok? Desde allá arriba bajó y sigue bajando hasta que he encontrado la piedra. Sigue bajando. Porque si no, ya tuviera en el suelo. Eso es muy importante de verlo. ¿Ok? El suelo está muy claro ahí. Se comporta igual. Esa zapata no va a estar tan bajita. Hay que, bueno, ustedes se den cuenta cuando bajaron ahí. Está honda. 60 hondas. O sea, no está ahí mismo. Entonces eso es lo que pasa. Otra cosa que veo es que el nivel se mantiene más o menos un nivel de suelo. Pero estamos por encima del nivel de la calle. O sea, que no vamos a tener inundaciones. Eso también lo vamos a manejar. Ya tenemos la luz. El agua. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a medirlo completo. Ancho y profundidad. Vamos a sacar los puntos. Y vamos a calcular qué cabe, qué se puede hacer. Cuánto sería y cuál sería el mínimo. Música Música Gracias.